Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el O.S.I. y hoy les traigo con ustedes La última nominación de Salvador Servoni en la casa de los famosos Segunda temporada, semana 12 Jueves de nominaciones en vivo, vamos a comenzar Pues bueno, vamos a empezar con todo lo que pasó el día de hoy Después de que Zandarti les comunicara a cada uno de los famosos Que prácticamente los que no estén nominados pasarán a la final Pues Salvador Servoni fue el segundo en pasar Ya que Ivo Montero pasó primeramente y nominó a Laura y a Daniela Navarro Que no sorprende a nadie chicos Y ahora vamos con Salvador Servoni Como les veníamos planteando y lo que se venía viendo Es que prácticamente los integrantes del cuarto morado o ex morado O por lo menos Salvador Servoni no iba a traicionar sus valores que tenía hasta el momento Porque ojo aquí, es más importante si te traicionan en una nominación Que en la casa chicos, porque la nominación es la que te puede sacar Después de esto prácticamente Salvador Servoni se guió por sus valores Y fácilmente se lo dijo, dos puntos a Tony y un punto a Nacho Casano Ya que son los que quedan, no tienen más opciones Y como les dije, se les iba a hacer más fácil A los integrantes del cuarto morado nominar Que a los integrantes del cuarto ex azul No sé qué opinen ustedes de todo lo que está pasando Qué opinan de Salvador Servoni Quién creen que serán los nominados Laura, Daniela, Tony, Nacho o Salvador Servoni Los estaré leyendo Y pónganme a qué team le van Al team Salvador Servoni A Laura Bozzo, a Daniela Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like Para más información de La Casa de los Famosos Segunda temporada, semana 12 Jueves de Nominaciones en Vivo Nos vemos, chao chao Recuerden dejar su like y comentar Chao